Bueno, pues aquí seguimos y vamos a hablar un poco de política partidaria, interna y también externa con la dirigente del partido de la Fuerza del Pueblo, Yudel Capacheco, la ingeniera, que ella también es vicesecretaria de Asuntos Sociales, así que bienvenida a Resumen Matinal. Gracias. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? Bueno, le agradezco por estar aquí con usted. Sí, tú haces más ropa de una vez. Claro que sí, déjeme, le estaba comentando que vi a la joven y la felicité, porque ¿qué está pasando? Que el pueblo dominicano no está yendo a comprar a las tiendas, hay que hacer ofertas, qué pena cómo anda nuestro país, hay que hacer ofertas, la gente te llama, que necesita, que no tiene con qué comer, que no puede comprar un medicamento. Bueno, el presidente planteó otras cosas en el discurso del pasado 16 de agosto. Bueno, eso fue simplemente falso. El presidente que tenemos ahora piensa que es con espejitos. Estamos igual que en los viejos tiempos, cuando Colón vino aquí, que nos están engañando. Pueblo dominicano, aprenda a saber su historia, a no repetirla y entender que estamos mal. Cuando usted habla, ingeniera, cuando usted habla y conecta la entrevista que teníamos hace poco, ¿usted quiere decirle al pueblo dominicano que para el pueblo poder comprar salsa y sopita tiene que ser atraído por una oferta? Exactamente, porque le resulta más cómodo volver a la antigüedad a usar vijas. Eso es lo que le resulta, porque si una tienda tan grande, una empresa tan grande como los Corripios, piensa en el pueblo dominicano, ¿por qué sabe que no están comprando? Pero es grave lo que está diciendo el ingeniero, Miguel. ¿Cómo se manifiesta, bueno, porque diríamos, desde el punto de vista del marketing, estos concursos pues siempre se han usado, en este caso tal vez nuestros productos tan, diríamos, imprescindibles en la canasta básica. Pero, ¿cómo se manifiesta en otros aspectos la situación económica? Porque el presidente habló incluso de lo que va este año, de un crecimiento casi llegando al 5.6 del crecimiento económico y dice que está validado por los organismos internacionales que lo han proyectado así como el Fondo Monetario Internacional. Eso no es cierto, porque según nosotros le dimos seguimiento, nosotros tenemos una economía en un 3 por ciento, no fue con un 5. Y los organismos internacionales saben que el crecimiento a nivel internacional fue de un 5 por ciento, con todas las proyecciones y todo. Entonces, no podemos engañar a la población diciéndole que estamos creciendo, que la economía va bien, que la canasta familiar se puede comprar, donde un salario mínimo es de 26 mil pesos, en casos muy buenos, en casos muy buenos. ¿Salario mínimo? ¿26? Sí, 26 mil pesos en empresas privadas. Ya el continente sabe que las empresas privadas es la que mayormente pueden tener un mejor salario. ¿Qué pasa? Pero la canasta familiar anda en 46 mil y pico de pesos. Como un dominicano, y eso es sin usted pensar en ir a un restaurante. El pobre no puede ir a llevar a sus niños a un restaurante, ni siquiera a comer McDonald's. El pobre no lo puede llevar a una heladería. Eso es una dicha. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos bien? Donde una economía no crece. Sin embargo, el pasado 19 de mayo, la gente validó con un 57 y algo por ciento esa gestión. Entonces, hay un porcentaje importante de la población que no solamente es que se siente bien, sino que valida la ejecutoria de este gobierno. ¿Pero lo validó desde qué punto de vista? ¿De la electoral? ¿Cuál electoral? ¿Fueron a los barrios? ¿O le preguntaron a las personas que estaban allá? No, no, me refiero al punto de vista electoral, que fueron y sufragaron. No entiendo por qué. Porque lamentablemente también usted sabe que las personas que participaron en nuestra contienda electoral fue menos del 50 por ciento. Porque ellos engañaron a la población diciendo que ellos eran la oportunidad y que con ellos podía ser mejor, siendo mentira, falso. No se puede seguir haciéndole tanta falsedad al pueblo dominicano. Debe despertar. Usted entiende a partir de eso que usted está diciendo, que en las elecciones hubo mucha cooptación de votos, mucho transfugismo, uso excesivo de los recursos del Estado. Usted entiende que ahora el país, el pueblo comienza a despertar de esa gran nebulosa que se creó para que favorecieran al gobierno actual y que ahora se están dando cuenta de lo que ha pasado en el país. Debe de despertar. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos 40 mil millones de dólares que no sabemos cómo lo vamos a pagar. ¿Qué pasa? El discurso del presidente estaba plagado de falsedad. Pero no obstante, ¿le habló al pueblo dominicano de la canasta familiar? Eso no le habló. ¿Le habló de la energía eléctrica? ¿Qué se va a hacer con esto? No le habló. Ni de los apagones. Usted paga apagones. Lamentablemente yo pagaba en mi casa 3 mil y pico de luz, yo estoy pagando 9 mil. Entonces, pero apagones. Porque ayer fue un día que la luz se fue a las 8 y media de la mañana y llegó a las 4. Y hay una persona que tenemos en Punta Catalina que dice que son media hora los apagones, pero se ven en su casa. Porque en el pueblo dominicano no se ve eso. Algo que ya estaba superado. Aquí eso era olvidado. El tema energético, nosotros decíamos, no, tenemos luz 24 horas. Y los inversores y la batería se dañaban porque no se usaban. No, ahora una batería cuesta hasta 12 mil pesos. ¿Qué pobre puede comprar una batería en 12 mil pesos? Y cuidado. En el plano partidario, recordarles a ustedes que estamos conversando con la ingeniera Yudel Capacheco, es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ustedes están envueltos en un congreso. Hay personas que, diríamos, simpatizantes, que entienden como que el Partido de la Fuerza del Pueblo y su líder, López Fernández, como que están ocupados, diríamos, de cuestiones que no le competen desde el punto de vista partidario y que le distraen mucho esfuerzo como este asunto de Venezuela y la cual se ha visto envuelto. ¿En qué están ustedes con ese partido? Nosotros estamos preparando nuestro congreso porque nosotros sabemos que el pueblo dominicano confía en nosotros y nosotros debemos de estar a su lado. Todo lo que sea por el bienestar de cada dominicano, ahí estará el presidente Leónel Fernández y su equipo dando la espalda, dándole la razón, ayudándolo, porque lamentablemente quieren decir cosas. Nuestro líder es un líder máximo de este país. Nosotros, como dominicanos, necesitamos que Leónel vuelva al poder, que Leónel... Pero para eso tiene que tener un partido organizado. Nosotros somos muy organizados. No, lo que quiero que me digan es en qué está ese congreso, cuáles son, diríamos, la directrice, hacia dónde van, cómo van a acompañar, por ejemplo, estos los apagones, toda esta situación que la gente se queja, pero que los partidos de oposición no le acompañan en esas quejas. Oigan lo que sucede. ¿Qué sucede? Nosotros, como buenos dominicanos que somos, pensamos darle los 100 días al presidente para que pudiera, junto con su equipo de trabajo, presentarnos la mejor opción. Pero al ver que en realidad él no está en eso, lo que está engañando a la población con números falsos, distrayendo, queriendo que la población tenga una mala imagen de nuestro mayor líder, que es Leónel Fernández, pues nosotros decidimos acompañar al pueblo. Eso es lo que estamos haciendo. Ya a partir de esta semana estamos acompañando al pueblo, vamos a seguir, y donde se necesite vamos a estar. Ahora, y más con esta vanidad que tiene ahora el presidente Abinader, que quiere reformar una constitución, ¿para qué? Hacer una reforma fiscal donde el pueblo dominicano va a lamentar si no sale a la calle y defiende sus derechos. ¿Usted entiende que esa reforma fiscal viene a darle en el espinazo al pueblo dominicano? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque no se han sentado con la población y le han informado todo lo que piensan hacer. El pueblo es soberano, como le dice nuestra constitución. El pueblo es que decide. Entonces nosotros como pueblo no se nos está tomando en cuenta. No obstante, también quiere reformar una constitución que es una de las más amplias de las que nosotros tenemos en Latinoamérica. Por un ministerio público o por una figura. Nuestra constitución en el artículo 170 y 171 detalla todo. Es por vanidad, por ego, por decir yo hice esto. No es una visión que tiene el presidente y no le asiste también a él. Usted no le dan a él, diríamos, tener su impronta que él entiende de dejar los candados, reducir los diputados y además de eso, dice él, darle mayor nivel de independencia al ministerio público. Eso no basta para ustedes. Es que el ministerio público es independiente. Lo dice nuestra constitución. Eso es vanidad, ego. Pero usted no le puede decir que usted le va a poner candado a una constitución donde las nuevas generaciones usted no le puede quitar la oportunidad. Usted no puede ser egocéntrico. Usted no es el único. ¿Deje que las personas sigan fluyendo, que vienen nuevas ideas? Precisamente de eso se trata. Él nunca, él nunca jamás, dos periodos y te fuiste, es lo que él entiende que le abre la posibilidad de que no haya caudillo que esté pululando en los partidos políticos siendo el centro de gravitación, como dice él que en gran medida es Leónel Fernández en su partido. Pero si Leónel Fernández, el partido lo quiere, el pueblo dominicano lo quiere, porque es el primer, nosotros somos el primer partido de oposición y eso fue porque el pueblo decidió y no compramos personas, no usamos recursos del Estado. Entonces, cada persona debe saber bien lo que habla. Un presidente que usa un plagio en un discurso. ¿Cómo es un plagio? Un plagio, plagio. ¿Y cómo se manifestó ese plagio? Muy feo, muy feo. ¿A quién plagió? Ustedes saben a quién. No, pero a usted la entrevistaba. Sí, no, lo que sucede es que nosotros como partido, no interesa mucho que el pueblo dominicano despierte. ¿Y qué están haciendo ustedes para eso? Estamos ya, como le expliqué ahorita, estamos dando la cara, estamos yendo a los medios. ¿Qué no se siente? Sí, nosotros empezamos esta semana. Ah, ya. Empezamos esta semana porque estábamos dejando de ver si el presidente tenía mejor opción para los dominicanos, pero al ver que hubiera, la juventud tuvo ausente, él no tiene nada para la juventud, nada para las mujeres, no tiene nada, simplemente en su cabeza pensar que con reformas va a ser algo. Dígame, presidente, contésteme, ¿en qué ha quedado la reforma policial? ¿Tenemos cuatro años en eso? Dígame, ¿qué ha pasado con todas esas obras que usted anunció, discurso tras discurso? Me gustaría ver la carretera del ámbar, que precisamente se va a empezar un proyecto. Que tenga fe, faltan cuatro años más. No, es que no es de fe. Ah, ya. Yo no, yo tengo fe en Dios, pero en una persona no se puede tener fe. Usted tiene que proceder a hacer su trabajo. Finalmente, ingeniera Yudel Capacheco, dirigente de la Fuerza del Pueblo, un mensaje para, tanto al pueblo dominicano, pero también a su partido, en esta situación del Congreso y lo que ustedes proyectan para los próximos meses antes de diciembre. Nosotros, como partido, le queremos decir al pueblo que nosotros vamos a acompañarlo en cada momento, que no están solos, que van a despertar y que vamos a estar juntos con ellos y que somos la mejor opción porque nos duele el pueblo dominicano. porque tenemos al mejor líder de Latinoamérica, capacitado y demostrado. Bueno, pues agradecemos su presencia en esta mañana. Yudel Capacheco, ella es vicesecretaria de Asuntos Sociales de la Fuerza del Pueblo. Es que vienen todos de ahí, ¿verdad? Sí. Entonces no se equivoca. Así que agradecemos a ustedes y a usted también. Muchas gracias. Fausto, mañana, Dios mediante, estamos acá. Totalmente de acuerdo, aquí estaremos. Bueno, pues a ustedes quédense con la parrilla programática del canal VTV32 y entonces ustedes verán ahí las diferentes opiniones porque este es un abanico que tiene la capacidad de abarcar todas las opiniones en democracia. Así que quédense ahí. Gracias muchachos. Gracias.